Me voy con la cerveza. Como justo ahí, como viste, le llamo a mi papá y le digo, pa, estás por acá por mar, me voy con esa barroche. Y aquí tengo que calar. Allá, aquí está el camino. Ah, tojado. Entonces, en el camino me di cuenta y no había agarrado los demás. Entonces le dije, ah, guay, me pido comer una cervecita. Y tenía que agarrar lo haciendo retornado. No era evolutivo. Y me dice, ¿por dónde ya es una libertista? Papá, ¿por qué no tiene alcohol? Le debes un pelotudo. Libertad. Le compré algo. Le voy a llevar una mechilla. Un preguntante. Bueno, cuando él iba a bailar, si tomaba chocolatada. Es lo que iba a decirte yo. O cuando salas el agua, ¿qué se pide? Agua, mineral. Y como se juntan con esa mobólica. Saluda acá. Ahora que es el agua. ¿Más dilla? ¿Eh? ¡Más dilla! ¡Más dilla!